Hola, ¿cómo estamos hoy? Esto es tu canal Loreando. A lo largo de la historia, la humanidad siempre fue amenazada por diferentes enfermedades, plagas y hasta pandemias no solo en la antigüedad, sino también en la actualidad. Esto es algo que nos preocupa mucho a todos, ya que nadie está libre de esto. Hoy veremos a las 5 pandemias más grandes de la historia. Número 5. La peste de Atenas. Sucedió en el año 430 a.C. en Atenas. Llegó a matar a 30.000 ciudadanos atenienses. Un historiador supone que el virus llegó a los barcos del puerto Pireo, pero que se originó en Etiopía y terminó arrasando con buena parte de Egipto y Libia. Número 4. La plaga de Antonina. Esta plaga se desató en el año 168 d.C. El médico Galeno cree que fue transportada por los soldados romanos. La enfermedad consistía en viruela y sarampión. Cobró la vida de 5.000 hombres y del mismísimo emperador Marco Aurelio. Luego de 15 años, esta pandemia llegó a cobrar la vida de 5 millones de vidas por la viruela. Número 3. La plaga de Justiniano. Hablamos del primer brote de la peste bubónica. Se dice que se originó en Egipto en los años 541 y 42, atacando con fuerza en Constantinopla. Cobrando la vida de 10.000 personas por semana, se dice que acabó con parte del reinado bizantino y en total la peste bubónica acabó con la vida de 200.000 personas. Número 2. La peste negra. Todos la conocemos por la terrible que llegó a ser. Sin lugar a dudas, fue la segunda más letal de la historia. Ocurrió en 1348. Se estima que mató a más de un cuarto de la población mundial con 25 millones de muertos. Esta peste era muy parecida a la peste bubónica. Número 1. Gripe española. Llegamos al primer lugar. Se produjo en 1918. Fue la más letal de la historia. Con este virus, se llegaron a contagiar mil millones de personas en todo el mundo. Era una influencia de tipo A, por su rápida propagación y sus muertes cobradas. La gripe española está considerada como la peor de la historia.